¿Qué tal hermanos? Espero que estén muy bien. Gracias por ver este pequeño video. Son casi las 2 de la mañana, pero no quiero irme a dormir sin antes dar gloria a Dios por estos 9 primeros viernes de mes. Parece que fue ayer en el mes de enero cuando comenzamos con este recorrido espiritual y que hoy llega a su fin para tratar de alcanzar las promesas del Sagrado Corazón de Jesús. Es un motivo de alegría, es un motivo de mucho agradecimiento porque en estos 9 meses creo que a varios de nosotros el Señor nos ha ido mostrando varias cosas en nuestra vida espiritual. Han sido 9 meses de alegría, de desafíos, de corrección, de cierta incertidumbre. No digo que sea falta de fe, pero sí tiempos en los cuales ha sido una confrontación creo que muy buena, muy necesaria para poder avanzar un poquito en nuestra vida espiritual. 9 meses en los cuales no nos ha faltado el amor del Señor, en los cuales hemos experimentado su presencia, su perdón, su misericordia. Y pues bueno, merece la pena recordarlo y proclamarlo porque tal vez hay quien aún no crea o no vea algo necesario el poder hacer una devoción tan importante. Entonces estos 9 meses incluso para mí son un significado, tienen un significado muy grande porque 9 meses pues también son equivalentes a la formación de una nueva vida. Más o menos 9 meses es el tiempo que permanece un bebé en el vientre materno para estar listo y nacer. Ojalá así sea con muchos de nosotros que después de este tiempo estemos renaciendo en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de fe, en nuestra vida eclesiástica y pues no queda más que darle gloria a Dios por todo este tiempo en el cual Él no nos ha faltado. Curiosamente en la Santa Misa de hoy San Pablo le dice a los corintios que Jesucristo develará lo que hay en los corazones y yo creo que empezó por Él mismo. Él nos ha develado todo lo que hay en su corazón, un amor inmenso, inigualable, lleno de misericordia, lleno de justicia también, en el cual podemos beber y refrescarnos cada vez que nos acercamos a Él por medio de la oración, de la lectura de su palabra y principalmente de la recepción de su cuerpo y de su sangre. También en el Salmo 36 encontramos dos versículos hermosos que podemos traer a nuestros labios en este momento. Permítanme, voy a leer mi Biblia. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en tu tierra y come tranquilo. Pon tu alegría en el Señor, Él te dará lo que ansió tu corazón. Aquí podríamos cambiar un poquito la palabra y decir confía en el sagrado corazón de Jesús y haz el bien. Pon tu alegría en el sagrado corazón y Él dará lo que anhela tu corazón, de corazón a corazón. Es hermoso pensar que cada vez que nos acercamos a Jesucristo, Él nos da una prueba más de ese amor infinito por cada uno de nosotros. Entonces, pues yo te quiero animar a que sigas acercándote al sagrado corazón de Jesús. Si por alguna razón no pudiste continuar esta devoción, pues yo te invito, yo te animo a que la retomes y que no te desanimes. Al contrario, que seas perseverante y que puedas lograr esos nueve meses para alcanzar sus promesas. También en el Evangelio de la Santa Misa de hoy vamos a escuchar a Jesús cuando dice que el vino nuevo no se pone en odres viejos. Esto creo que nos invita a estar en una constante renovación de nuestro corazón para que el vino de su alegría, para que el vino de su amor nunca se desperdicie, para que al contrario siempre esté en una buena, en un buen recipiente, ¿verdad? Que viene siendo nuestro corazón y qué mejor que lo hagamos de una manera constante. Que no terminemos estos nueve meses y regresar otra vez a cosas pasadas, ¿no? Al contrario, que sea el inicio de una nueva etapa espiritual en la cual podamos crecer en más confianza, en más fe, en más amor, en más respuesta al amor que Jesucristo nos tiene. Así que pues muchas gracias por ver estos videos, por compartirlos. Y con el favor de Dios, pues ojalá puedas seguir subiendo más de otros temas que también traten de edificarte y de ayudarnos en nuestra constante búsqueda del amor del Señor y en consecuencia de nuestra salvación. Muchas gracias, te mando un abrazo y si no es mucho pedir, te pido una pequeñita oración por mí. Todo bien, todo bien, no te preocupes, pero sí a veces hace falta pedir oración. Muchas gracias, Dios te bendiga, hasta muy pronto. Te mando un gran abrazo.